Seguimos en Congo Belga por Vortex Bahía 99.1 Si recién te engancha pasó de todo y todavía no pasó nada En realidad va a pasar porque tenemos un montón de invitados Tenemos un montón de gente que hoy va a estar con nosotros Pero hay algo que me está golpeando el corazón ¿Se acuerdan de esa novela? Golpe al corazón Bueno, acá ahora me está golpeando el corazón ¿Y por qué me hace así? Porque dentro de poco, dentro de muy poquitito Vamos a tener acá en Bahía Blanca la presencia de dos súper grandes genios Uno es Rodolfo Rani y otro es ella Y cuando digo ella, digo, no sé, me salen los ricos no piden permiso Me sale, qué sé yo, hay tantas, tantas cosas Hasta el puntero, hasta lo que te puedes imaginar Me sale todos contra Juan, infieles, qué sé yo Me sale de todo porque ella es única Ella nos ha hecho poner de los pelos con sus villanas Y nos ha puesto muy contentos con todas sus cosas hermosas que hace Ella es una actriz de raza, de linaje Y yo te digo, así como la aman acá en Bahía No creo que la amen en otros lugares Así que con nosotros la señora Viviana Sacone Hola, Vivi, ¿estás bien? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, muy contento de que estés acá Tuve un montón de mensajes de gente que Muchos muchachos, mandale un beso Mandale un beso Ah, pero mira qué bien No, no sabés acá Cuando empezaron a ver el flyer, tu foto Empezaron todos a decir No, jodeme que va a estar Yo la amo, yo la quiero O sea, todas cosas hermosas igual Nada de... Ay, qué bueno Nada así desubicado No, hermoso todo lo que dijeron Y me sorprendió porque Ponele, no sé, yo conozco un hombre Que es muy, muy, muy serio Que él es abogado Que sé yo, lo conozco Tenemos una amistad Y me dijo Esa chica es excelente Cómo trabaja, la amo Y yo, viste cuando vos decís El que menos te imaginás Me manda un mensaje Y digo, qué bonito Qué lindo Quiere decir que Vivi lo que has generado Y has despertado A lo largo de todos estos años Es una inmensidad de amor De todos los fans que tenés Porque te ama un montón de gente ¿Cuántos años hace que ya estás trabajando? Un montonazo Que arrancaste en Clave de Sol Sí, así es Y más de 30 años Te digo Y me llena de placer De amor De satisfacción Esto que vos decís Porque recibo mucho amor De la gente De hombres y de mujeres Y eso me encanta O gente grande Gente joven Chicos Que de pronto me descubren No sé, ahora con la academia Y me empiezan a seguir Y el cariño de la gente La verdad que es hermoso Como te da energía Te pone las pilas Te hace seguir adelante Es hermoso Yo creo que en el 95 Fue en el 96 Me parece Por ahí sí Más o menos Que estaba por siempre Mujercitas Y bueno A mí la verdad Que mucho de fútbol No me interesa Siempre me han interesado Las novelas o algo De hecho hago actuación Hace un montón de tiempo Soy docente de teatro Imagínate Que me gusta más Me tira más por ese lado Y nada Recuerdo que esa novela Como tantas otras No me las he perdido jamás Y tus papeles Siempre han sido Únicos e irrepetibles Viste que A veces ustedes salen de gira Y por ahí cambian A veces actores o algo Yo creo que Vos sos una de esas actrices Que no se puede canjear O sea Porque es increíble La energía que metes Y que tenés Cuando estás arriba De un escenario Y ahora vas a venir a Bahía Y ahora llegamos a Bahía Con esta comedia Que es una comedia Alucinante Para todos Sobre todo Para los matrimonios No importa Que estén pasando Un buen momento ahora Está bueno Que vayan a verla O los que se hayan separado O los que estén empezando De nuevo una relación Es una comedia Que trata sobre un matrimonio Que después de 20 años De casados Quiere divorciarse Con una fiesta Porque quieren festejar Por un lado Haber estado juntos Pero por otro lado Que se divorcian finalmente Entonces En este armado de fiesta Bueno Van a ir surgiendo Algunas verdades Que no se habían dicho Situaciones Y la verdad Que es una comedia Bastante sarcástica Para reírnos Un poquitito De nosotros De nuestras desgracias Está bueno Vivi ¿Vos crees que la pandemia Ha dejado Así Ha dejado Muchas parejas Separadas Alejadas ¿Vos crees que El hecho de que la gente Se haya tenido que quedar Más tiempo en su hogar El año pasado Ha generado eso? Eso decían En algún lado Yo no sé si hay estadísticas Que lo comprueben Pero sí decían Que muchas parejas Se habían terminado Separando Creo que la pandemia Más allá De lo tremendo Que es Digamos Dejando de lado No hablando tan en serio Digamos De la gravedad Que tiene Y tuvo Sino en este sentido De la pareja Te debe haber O hecho Que te unas mucho más O que todo se pudra Yo creo que sí Yo creo que por ahí A veces Según qué obra O algo Te lleva A transitar Momentos Que te pueden llegar A tocar a vos Como persona Cuando Como cuando lo estás viendo Y decís No, no puede ser Esto Como en el caso De la obra Que ahora están haciendo De matrimonios De 20 años De cosas que Quizás hasta la misma pandemia Como bien decíamos Lo pudo unir O no O lo pudo Como quien dice Alejar Ahora En esta comedia Que ustedes hacen Predomina más bien Esto de que Una pareja De 20 años No es de dos días Es de 20 años Se separa Acá una pareja Se divorcia Sí, sí, sí Han pasado muchas cosas En el medio Creo que tienen Motivos Por lo menos Yo la voy a defender A ella A rajatabla Ella quiere divorciarse Y tiene motivos Para querer hacerlo Pero viste que bueno A veces uno dice cosas Cada matrimonio Es una Es una Negociación Personal Cada uno sabe Qué cosas acepta Qué cosas no Así que bueno En este caso También van a terminar Negociando Seguramente algunas cosas Vivi Otra cosa Que nada que ver Por ejemplo Vos De todos los trabajos Que has hecho Porque tenés Infinidad De cosas Hechas Para la televisión Para el cine Para lo que sea Pero de todo De todo ¿Qué es lo que Por ahí vos decís Mira Este personaje Me costó Muchísimo Más que otros Y por qué Ponele Si hay Personajes Que me han costado No sé si muchísimo Más La verdad que no No me queda como registro De que me haya costado Muchísimo Porque me mando a jugar Viste De pronto Por ahí Si después Nos sale también O hay personajes Que me han quedado Mejor que otros Pero no te puedo Hablar en esos términos Como que hay algo Que me costó mucho La verdad Y algo que te haya gustado Y algo que te haya gustado Un personaje Que decís Pucha Este personaje Volvería a serlo Toda la vida O me encantaría Quedar en ese personaje Porque es algo Que te mató Sí Muchísimos Ahí sí que tengo muchos No sé Te podría hablar Desde Más allá del horizonte Te podría hablar Del personaje Los dos llamaban Victoria Victoria de Más allá Victoria de Montecristo Hay un personaje Bueno el de Los Ricos No piden permiso Laura también Me gustó muchísimo Una loca que hice En El Donante Ese es un unitario Ese también Me dio mucho Mucho placer El de Golpe al Corazón Que es uno de los últimos También en televisión Hay muchos personajes Que me han dado Mucha satisfacción Que disfruté Mucho haciendo Hay personajes Terribles Terribles Me acuerdo El de Franco Buenaventura También Ese también Esa directora Ema Una directora de colegio Que estaba enamorada Del profesor Y era una Una mujer rígida Conservadora Que no se bancaba Ella no era feliz Y no se bancaba Que los otros Se hacían felices Tampoco Qué bueno Qué lindo es hablar Con alguien Que tiene Tanto O sea Tanta Tanta trayectoria Y que para toda la gente Que eso es Lo loco Del artista Que es como si Fuera de la familia Por ahí Porque al verte Tanto En Qué sé yo En una novela O algo Es tan continuo Tan constante Que ya empezás A participar De la mesa Si es que estás En un horario central De comidas O de algo O de tarde O lo que sea Sos la compañía De muchas 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 personas Y creo que Sos como una embajadora Ya sea De la alegría O de la bronca Cuando tus personajes Bueno en tu caso Cuando has hecho De villana O algo Que dicen No puedes ser Tan mala Y creo que eso Es hermoso Creo que Da un montón De satisfacción Me parece Pero muchísima satisfacción El personaje De Laura Faraón El de los ricos No piden permiso Fue uno de los personajes Que me hizo más feliz Te digo Porque Era tremenda Malísima Y sin embargo La gente En un punto La adoraba Pero la adoraba Porque no podía creer Lo que era capaz De hacer esta mujer O la odiaba tanto Que daba vuelta Todo el sentimiento Y terminaba casi En un amor Enfermizo La verdad Que me decían Cosas divinas Incluso Cuando me puteaban Porque me decían No puede ser Que seas así Vos debes ser así O sea No, no Si actúa así Esa mujer Debe ser así Y era El mejor halago Que me podían decir O sea Que en la calle Te han agarrado Y te han tirado Algunas de esas Así después De, qué sé yo De cualquier Tira que estuviste haciendo Sí Pero en la calle Básicamente Me tiraban cosas Buena onda Siempre La verdad Que nunca me ha pasado Vivir una situación Difícil Que alguien se creyera Tanto un personaje Que me agrediera O algo así Pero sí por redes sociales Que en redes sociales Ahora Tenemos esa posibilidad Que todos podemos comentar En el momento Todo lo que sentimos Y por ahí sí Hay comentarios Que son agradables Y otros que no Que estaban Con una carga tremendo Hacia mi persona Con todo lo que hacía Laura Faragón De pronto Es lindo Qué lindo Y qué terrible A la vez Cuando hay gente Que se desespera Porque yo trabajo Con adultos mayores Entonces Los adultos mayores Cada vez que ven novelas O algo Es una Yo te diría Que no se pueden Perder un capítulo Porque donde se pierden Un capítulo Es como que Pierden todo el hilo Claro Y es como que Tienen más pasión Que cualquier otra persona En los personajes Y en esto De compenetrarse Con uno de los actores Por ejemplo Si hace de villano De malo Están como diciendo No puede ser tan mala Pero qué bien actúa Porque creo que Ahí está la clave O sea De la actuación De lo bueno Que te sale Cuando vos decís No puede ser tan mala Y cuando te lo crees Es así Vivi Vas a estar entonces Acá en Bahía Te vamos a tener Dentro de muy poquito Así es Voy a estar haciendo Esta obra maravillosa Que bueno Nada Que los invito Que vayan a verla Realmente Van a pasar un momento Muy divertido Hace muy bien Ver teatro Sentirse identificado O no O saber A lo que se puede Uno atener En algunos casos Y además Recordarles a todos Que el teatro Es un lugar seguro Que se trabaja Con mucho protocolo Con mucho cuidado Que nos cuidamos Entre todos La salud Así que Eso Que está bueno Qué bueno Porque la gente Por ahí Viste que La pandemia Cortó un poco Todo De gente Que decía Y no sé Ahora Qué sé yo Pero no pasa nada La verdad Es que Hay distanciamiento Hay cuidados Hay un montón De Nuevas normativas Para poder disfrutar Y poder ver Espectáculos Como el tuyo O como otros Que Que yo invito También a la gente Que vaya Y pase Un buen momento Y se Se olvide de todo Porque el teatro Te hace olvidar todo Te quiero agradecer Un montón Vivi No te quiero robar Más tiempo La verdad Que te quiero Agradecer Porque te vamos Porque te vamos a tener Muy muy prontito Acá en Bahía Blanca Junto a Rodolfo Última pregunta ¿Cómo es trabajar Con Rodolfo? Es un placer Me divierto mucho Es un gran compañero Nos complementamos Muy bien En el escenario Tenemos una química Muy buena Creo que eso Es lo que hace También que Más allá de la comedia Que es muy divertida La química Que nosotros tenemos Y transitamos En el escenario El público La recibe Y compró Esta pareja Con mucho cariño La verdad Entonces Es lindo Es lindo Trabajar con él Vivi Nada más Solo quiero Agradecerte Por el momento Por dejarme Entrar un ratito A tu vida Y toda la gente De Bahía Blanca Va a estar muy feliz De poder verte En esta hermosa obra Divino Divorcio Bueno Buenísimo Gracias Va a ser un placer Estar una vez más En Bahía Blanca Que ya he estado Con varias obras Es una plaza Que tuve la suerte De visitar Varias veces Así que bueno Ojalá que Nos volvemos a encontrar Y es una alegría Muchísimas Muchísimas gracias Vivi Y nada Nos veremos A Camba y a Blanca Porque yo Me voy a hacer ver Para que sepas Que soy yo No te hagas problema Buenísimo Dale Cómo no Dale 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 Nos vemos Vivi Y muchas Muchas gracias Dale Gracias a ustedes Un abrazo Bien No te pierdas La obra Que se va a venir Este fin de semana El otro El 21 Que es con Rodolfo Rani Que lo tuvimos La semana pasada Viviana Sacone Y nada Tenés que ver Esa obra Divina Separación Es tan lindo Ver teatro otra vez Quiero Que nos vayamos A una canción Ahora mismo Antes de que venga La próxima nota Y ya se viene Desde Los Ángeles No están acá a la vuelta Desde Los Ángeles Mientras tanto Matías Está guardado Allá Con el ejército Vamos con Esta hermosa Canción De Rosaritos De Rosaritos Gracias por ver el video.